Hola muy buenas a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Tomás Gamer y vamos a jugar Mario Tennis Modo Online Nos ha tocado contra un tal Aza Ark o algo así, no recuerdo muy bien su nombre Si después vuelve a salir pues ya se verá Y vamos a darle durísimo ¡Bimba! Ahí llevamos un 2 a 0, bueno 30 a 0 en este caso porque como es partido normal Ya no contabiliza del 0 a 7 sino que se utilizan las reglas del tenis ¡Toma! La verdad es que ese hombre no nos lo está poniendo muy complicado Puede ser una estrategia de un super pro de la vida Que está haciéndose el interesante y después nos pegará la paliza de nuestras vidas o... ¿Qué ha pasado? ¡Estela! ¡Ay! Estaba flipando porque no le daba Chicos sin entender muy bien lo que está haciendo este hombre No parece muy espabilado, ¿verdad? Vamos a ver ahora A ver si ya ha entendido los conceptos básicos del tenis ¿Qué está haciendo este hombre? Yo creo que ha entrado online directamente sin haber jugado ni una sola vez un partido Si no ya me explicaréis cómo funciona esto Me encanta Estela porque va por ahí levitando y no sé Me gusta mucho Juego setipartido para mí pero... Como que no me considero satisfecho Ganar un partido así... No tiene mucha gracia, ¿verdad? Vamos a buscar un nuevo rival Y vamos a jugar otro partidito A ver, quiero que me salga un buen rival Aunque me peguen la paliza de mi vida Casi que prefiero que me peguen la paliza de mi vida Y disfrutar viendo y decir Joder, ¿cómo juega ese hombre? ¿Qué paliza me ha pegado? ¿Qué es esto? Esto no... No tiene mucha chicha, ¿verdad? Vale, nos ha tocado contra Kelvin ¡Dale! Se la hemos dejado a Ultramate ¿Lo podemos parar? Vale, este hombre es mejor que el anterior 30 veces ¡Dale, Estela! ¡Vamos! ¡Perfecto, Ultramate! Lo que pasa es que es gigante y lo puede parar ¡Bua! ¡Estima me lo ha devuelto! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Lo has hecho muy bien, tío, Kelvin Enhorabuena Sacas tú, ¿eh? Joder Espérate que me va a gigante A ver si puedo parar el Ultramate ¿Hacia qué lado irá? ¿Qué mal le ha dado? ¡Maldita Estela! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Uno, uno, uno, uno! Estamos los dos cometiendo un montón de fallos Pero la verdad es que es mucho más entretenido que el anterior Le voy a dar mal ¡Toma! No llego ni de coña ¡Qué testarazo le estamos pegando al balón! ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Saca Estela! ¡Toma! Mira que no llegará eso Cómo se nota que no tengo a Yoshi ahí detrás para protegerme cuando fallo, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Vamos! Ahora le voy a cambiar ¡Puede ser la buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que era un ultramate y lo he fallado! ¡Y ahora se lo permito a él! ¡Wow! ¡Creo que se le ha liado! No, como es gigante la puede parar Lo malo de ser gigante es el retroceso que sufro con todos los golpes O sea, esto le permite hacerme puntos muy fácilmente Le pega demasiado fuerte No puedo contra eso Vale, me voy a hacer gigante yo también Y esto va a igualar las cosas ¡Dale! ¡Y el último! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡El punto! 4-2 Me está costando un montón contra este hombre ¡Toma! ¿Qué ha pasado? O sea, tenía un ultramate y no le he dado ¡Dios santo! Estoy acostumbrado a estar muy por delante Porque tengo siempre a Yoshi detrás Y realmente me beneficia un poco eso Tengo menos tiempo de reacción ¡Ojo al ultramate! ¡Lo hemos conseguido parar! ¡Y además tanto! ¡Sí señor! ¡Sí señor! 5-3 Está muy interesante esto ¡Ojo! ¡Que se hace gigante él ahora! Es que cada vez que se hace gigante lo paso muy mal, tío Yo no se lo hago pasar tan mal cuando me hago gigante Tengo que aprender a jugar mejor Pero bueno, este es mi segundo partido online El primero ha sido demasiado fácil Y el segundo pues ya se me está complicando un poco más ¡Qué lástima! No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo ¡Muy bien eso Kelvin! ¡Enhorabuena! ¡Cabrón! Nos ha ganado, nos ha ganado con todas las de la ley Vamos a jugar otro Está gustando esto del online Se encuentra gente de todos los niveles, por lo que veo Mira, mira, mira Es que ha salido ganando Yo he tenido ocasión ahí de hacer un ultramate Y hoy he fallado Aunque le he hecho un punto Porque él ha fallado un ultramate Vamos a jugar Contra otra personita más Buscamos un nuevo rival Y a ver qué sale ¡Muy bien! Vamos a jugar otro partido más ¡Ahí va! Primer punto para nosotros Tenemos que aprovechar todas las áreas del suelo Porque nos ayudan mucho los golpes Y no estoy acostumbrado a usarlas Porque contra ¡Joder! Porque como contra la máquina es tan fácil Por así decirlo Pues no estoy acostumbrado a esas cosas Está haciendo unos líos este Mujoro No sé si es un hombre o una mujer Porque claro Yo sé lo que es el personaje Pero no sé quién lo maneja Efecto más raro Ha cogido el balón ahí ¡Toma! ¿Puede ser? ¡Y lo fue! El 2 a 1 Sí señor Sí señor ¡Buah! ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Qué estás ahí tirando del cable? ¿Qué es eso? No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué me está pasando ahora? Tenemos que recuperarnos Tenemos que recuperarnos ¿No puede fallar eso? ¡Vamos! 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 ¿Pero qué es eso? ¿Cómo puede pegarle así? No sé qué está pasando Tío Yo juraría que estoy jugando Como siempre Es que no sé por qué Tarda tanto en darle Bueno Bueno Por fin le pega A una pelota fuerte Es que estoy flipando Con la porquería De fuerza ¡Eh! ¡Lag! ¡Lag! Hay un lag De la hostia Vale 5-4 Pero lo estáis viendo ¿No? Ahí va como a tirones Es un poco extraño Pero vamos a darle durísimo No hemos llegado Vale Si hace un punto más Nos gana Vale Punto 6-5 Si consigue empatarle Al menos Necesitará la ventaja Así que lo suyo sería Que consiguiera Meterle un punto más Al menos para que el partido De un poco más Perfecto 6-6 ¡Vamos allá! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Ventaja! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Podemos ganar esto Aunque peguen lagazos de miedo Podemos ganarlo ¡Vamos! ¡Pam! ¡Uf! ¡No! ¡Ventaja otra vez! O sea Empate otra vez Tengo que volver a conseguir la ventaja Somos igual de malos los dos Si estamos haciendo una de fallos Él me la pasa a mí Para que haga un mate más fuerte Yo se la paso a él Para que haga un mate más fuerte Es el juego de los tontos Cuando juegas online Te das cuenta de lo malo que eres realmente Y yo soy muy malo Joder Le da más fuerte de lo que pensaba Ahora nos tiene ventaja él ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Otra vez empate a 6! ¡Dios! ¡Estoy sufriendo al máximo! ¡Uf! ¡Ventaja a mi favor! ¡Vamos allá! ¡Punto de partido! ¡Punto de partido! ¡Punto de partido! ¡Y ganamos! ¡Ganamos! 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 ¡Sí señor! ¡Ja, ja, 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 ja! Le hemos pegado una paliza a un tío Nos han pegado una paliza Y hemos jugado contra un tío muy similar a nosotros Y hemos conseguido ganar Conclusión ¡Qué malo que soy en este juego! ¡Soy malísimo tío! ¡Soy malísimo! Pues nada Espero que hayáis disfrutado muchísimo el vídeo Estos han sido mis primeros partidos en el online Si queréis que lo repitamos Bueno, al menos una vez más vamos a tener que jugar Porque nuestro querido amigo de Yoshi Se ha quedado con las ganas de jugar con nosotros en el online Una dobles Así que eso lo jugaremos seguro Pero si queréis ver algo más Y sobre todo También tened en cuenta que va a continuar Nuestra serie de duelos en serie Porque tenemos que ver hasta dónde llegamos ¡Ay! Solo tienes que darle un like Solo tienes que darle un like No, me había parecido ver una cosa rara Y dejar un comentario positivo En el vídeo Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O muere!